Ya estás en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la información más relevante. Un elemento de la Policía Municipal de León fue asesinado a balazos en la comunidad de Barretos a bordo de una patrulla de la corporación. En Pénjamo, el comandante del Cerezo fue acribillado por sujetos armados cuando se encontraba a bordo de su camioneta afuera de su domicilio. Al menos fueron 20 balazos. Y de última hora en Celaya, un ataque armado afuera del Centro de Monitoreo de Tránsito y Policía Vial dejó dos personas muertas, entre ellas un tránsito. La sanción de ocho días a profesores acosadores de la Universidad de Guanajuato, Plantel, Ciencias Sociales y Humanidades fue mínima, pero es un precedente, señalaron alumnas de la colectiva Alumnas UG en sororidad. Tras darse a conocer la sanción a los profesores, ahora el director del Plantel, Alex Caldera Ortega, visita los salones y señala a los alumnos que no hubo acoso. Las voces en contra del pase automático a la Fiscalía General continúan. Ahora fue Juan Miguel Alcántara Soria, extitular del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que aseguró que las cartas de buena conducta emitidas por agencias norteamericanas al actual Procurador de Justicia no son aval para que se quede como fiscal, ya que ha demostrado su incapacidad al frente de la Procuraduría. El impulso a Fiscal General del que ha demostrado una evidente incapacidad para conducir la Procuraduría, como es Tamarripa, o al propio Secretario de Seguridad Pública, a rectificarlo, basado en que tienen cartas de buena conducta de las agencias norteamericanas, pues eso es una vacina. La información completa la encuentras en nuestro portal, síguenos en todas nuestras redes sociales y a partir de mañana Carmen Martínez te espera con la mejor información.